Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Hoy vamos a realizar un repaso por la situación macroeconómica y bursátil internacional con Daniel Pingarrón, analista de IG Markets. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Comencemos por nuestro propio mercado, porque el IBEX 35 lleva varias jornadas muy lateral. ¿Qué puede suceder en próximas sesiones? ¿Romperá la alza, a la baja? ¿Superará esa cuota de 2.400 puntos? Bueno, pues parece que en las últimas sesiones hay un movimiento más a la alza que a la baja, sobre todo ha apoyado en el movimiento que está haciendo el SP500 en Estados Unidos, donde ha rebotado en el soporte de los 1.325 puntos aproximadamente y hemos tenido un nuevo tramo al alza y de momento somos optimistas en ese sentido en el corto plazo. Y sin duda yo creo que la noticia de toda la semana es la dimisión del presidente del FMI, Strauss-Kahn. Ahora se barajan posibles nombres de sucesión, diferentes nacionalidades. ¿Cree que es apropiado que le suceda a otro europeo teniendo en cuenta la situación complicada que vive ahora el viejo continente? Sí, sería bastante apropiado. Strauss-Kahn en este sentido era un amigo del euro. Sus políticas apoyaban y iban bastante encaminadas a apoyar a los países europeos. De hecho, el lunes pasado, cuando se conoció la noticia el fin de semana de la detención de Strauss-Kahn, las bolsas empezaron reaccionando a la baja en Europa. De tal manera que para los ciencias europeos es positivo tener a un representante europeo. Además hay un acuerdo no escrito después de la Segunda Guerra Mundial en el que el presidente del FMI era un ciudadano europeo comunitario, el presidente del Banco Mundial era norteamericano y los jefes de gabinete de ambas casas eran británicos. De esa manera había un reparto de poder equitativo entre las potencias de aquel entonces. Ahora parece que los emergentes están reclamando su cuota de participación en el FMI, pero posiblemente todavía sea demasiado pronto y el siguiente responsable del FMI debería ser un ciudadano europeo. Entonces, en cuanto a Grecia, ¿esto puede implicar algún problema por su próximo rescate que ya des cuenta del mercado? Bueno, en el rescate de Grecia va a tener que participar el FMI. Es cierto que el papel protagonista lo va a tener el Fondo de Rescate Europeo, pero el FMI va a tener que coordinar en cierta medida y prolongar esas ayudas que ya está prestando el país heleno. En el asunto de Grecia hemos avanzado esta semana. Ahora mismo el borrador con el que se está trabajando en Europa consistiría en que Grecia se acogería a un plan de rescate como parecido, en términos parecidos al de Portugal o al de Irlanda. Además, se incorporaría a los acreedores privados de Grecia, a los bancos que en estos momentos, sobre todo franceses y alemanes y norteamericanos, son los principales poseedores de títulos de deuda griegos, para que estos aceptasen una prórroga en el pago de intereses y principales. Y a cambio de todo ello, a cambio de esa ayuda por parte de las entidades públicas y por parte de esos acreedores privados, Grecia se comprometería a un plan de privatizaciones, ya que el recorte del gasto social no tiene demasiado espacio adicional en Grecia. De esa manera, parece que durante los próximos años sí que podríamos contener la situación y transmitir la estabilidad al resto de países como España, que sufre siempre de lo que pasa en Grecia. Y ahora nos vamos a Estados Unidos, porque allí el debut de LinkedIn o incluso de Renren, de estas redes sociales en bolsa, ha sido por todo lo alto, todo un éxito. ¿Cree que esto puede vaticionar algún tipo de burbuja a .com, como la que se vivió hace años? Bueno, pues ayer LinkedIn acabó subiendo el 110%, en algunos momentos de la sesión llegó a subir más del 170%, y parece que esos números y también la relación que existe en ser empresas de sectores parecidos a lo que ocurrió en el 2000 con las .com, podría hacernos pensar en que estaríamos viendo una burbuja. De momento es un poco precipitado, aunque sí es verdad que estas compañías se están valorando en términos muy por encima de Super y de sus beneficios actuales, descontando un crecimiento futuro muy, muy ambicioso, que si al final no se da o este no fuera sostenible, desde luego que estaríamos ante empresas que podrían derrumbarse de un día para otro. Y seguimos en Estados Unidos porque se acerca junio, se acerca el final del Quantitative Fishing 2. ¿Podríamos asistir a momentos de caídas, como en torno al 16% que sucedieron cuando llegó el final del Quantitative Fishing 1? ¿O realmente la situación ha cambiado y no sufría tanto la bolsa? No, desde luego que el final del Quantitative Fishing 2 no va a ser bien considerado por los mercados. Esta semana hemos conocido las actas de la última reunión de la Reserva Federal, en la que los representantes de la Reserva Federal hacían ver que no va a haber una tercera ronda de estímulos, que se van a limitar a reinvertir los cupones obtenidos y a esperar a ver cómo reacciona la economía. Y recientemente se ha publicado un sondeo de la agencia Reuters entre una serie de operadores bursátiles en el mercado de Nueva York, que dicen que el 64% de ellos consideran que después de junio, después de que finalice ese periodo de inyecciones de la Reserva Federal, vamos a ver caídas en las bolsas, en las materias primas, en el euro y en los bonos durante por lo menos tres meses. Esa es la hipótesis más probable, es lo que pasó cuando finalizó el Quantitative Fishing 1 y desde luego que es un esquema que hay que tener muy en cuenta de cara a este verano. Y ahora nos vamos a China porque parece que hay bastante confianza en que en este país aumente el poder adquisitivo, aumente también la propia expansión demográfica y todo esto conlleve buenas oportunidades de inversión. No sé si usted sería partidario de cada futuro de invertir en China y en qué sectores. Bueno, es algo que ya han hecho las compañías europeas durante los últimos años, especialmente desde el 2007. Por ejemplo, compañías españolas como Telefónica han tomado participaciones en China Unicom y otro tipo de compañías y es algo que no es ningún secreto, que efectivamente esa es la estrategia que están siguiendo muchas compañías europeas. ¿De cara a qué sectores? Pues principalmente el sector tecnológico, en cuanto a tecnología de consumo, por ejemplo valores del Nasdaq como Apple, etc. queremos que puedan tener grandes oportunidades en China y también, aparte de las automovilísticas, evidentemente, empresas de lujo, empresas como Louis Vuitton o este tipo de empresas, desde luego que los gustos de los consumidores chinos cada vez se parecen más a los occidentales y en ese sentido, al no tener ellos empresas autóctonas que se dediquen a esos nichos, las empresas europeas tienen una oportunidad. Y ya para terminar, ¿por dónde pasa su recomendación al inversor en este momento? Bueno, pues los índices de renta variable ahora mismo se encuentran con bastantes dudas, al igual que las materias primas, de tal manera que en Estados Unidos vigilaríamos esos 1.325 puntos del S&P 500. Ahora mismo nos estamos alejando de ese soporte, pero si la próxima semana tenemos una talla al soporte y se pierde, podríamos abrir posiciones bajistas en el S&P 500 fácilmente a través de un CFD sobre el mini S&P 500 con un pequeño margen de garantía. También nos estamos fijando en los movimientos que hace el VIX. El índice de volatilidad tiene una volatilidad propia ahora mismo muy grande. Todos los días presenta subidas o bajadas del 4, 5 o 6 por ciento, de tal manera que en ese sentido también a través de CFD podemos posicionarnos en ese índice. Entonces nos vamos a quedar con estas recomendaciones. Daniel Pingarrón, analista de IG Márquez. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.